Nosotros el día domingo hemos visitado el predio de la terminal con el gobernador Capitanich, una muy buena predisposición de las autoridades administrativas de la estación terminal para poner a disposición de la provincia este espacio que geográficamente es neurálgico en la ciudad de Resistencia y tiene todas las medidas apropiadas para poder establecer este que hemos denominado de la provincia punto de todos, que como bien has dicho la idea es acercar a los barrios de la zona sur de la ciudad distintos servicios que puede ofrecer el Estado Provincial y de esa manera evitar que esta persona que necesita hacer algún trámite termine dirigiéndose al micro o macro centro de la ciudad de Resistencia y lo pueda realizar más cerca de sus casas. ¿Qué organismos se encuentran presentes acá en este lugar? Bueno, la Secretaría de Municipios como ente coordinador, pero todas las áreas del gobierno, tanto provincial como nacional, están colaborando. Tenemos INSEP que recibe recetas y los trámites correspondientes a farmacia también, tenemos el IPRODICH con otro stand, la Caja Municipal ha establecido también un mecanismo para establecer un módulo de pago de los servicios y de impuestos, el PAMI atendiendo a sus afiliados, Ministerio de Desarrollo Social de Provincia que realiza junto con el Banco del Chaco el programa Cobro Seguro para respetar las normas de bioseguridad y de higiene cuando la gente necesita realizar su trámite de cobro, tanto sea en atención personalizada como en cajero automático. Vamos a partir de mañana a contar con una oficina de SAMED que va a poder atender al público en lo que respecta a refinanciación, pago de facturas o impresión o reimpresión de las mismas. Bueno, creo que PAMI te dije. Y a la salida, pero dentro del mismo predio, el programa del Ministerio de la Producción que se denomina Vamos Nosotros, que agrupa a pequeños productores de hortalizas, de panificados, tenemos un camión frigorífico que trae carne, la garrafa social que está vendiendo todos esos productos, la verdad a un precio absolutamente diferenciado y muy conveniente para la gente de toda esta zona.